RCN Radio El Ministerio de Salud y Protección Social publicó las EPS que recibirán a los casi 1.2 millones afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado de Comeba EPS en liquidación a partir del próximo 1 de febrero. Son 14 aseguradoras las que reciben a estos usuarios en 23 departamentos del país, dando prioridad al derecho fundamental a la salud de los colombianos. Durante los últimos días del mes de enero, Comeba EPS en liquidación deberá seguir ejecutando la gestión del aseguramiento de esta población y a partir del 1 de febrero, las EPS receptoras deberán empezar a garantizar este derecho a cada uno de los nuevos usuarios. Los detalles de los traslados para los usuarios se pueden consultar en la página web del Ministerio de Salud. El Consejo Gremial rechazó categóricamente la escalada terrorista que se ha presentado contra la fuerza pública en el país en los últimos días, tras señalar que estos actos buscan desestabilizar la institucionalidad en medio de este año electoral. Los gremios empresariales pidieron a los diferentes organismos y entidades del Estado tomar medidas concretas y reales en materia de seguridad que permitan detener estos ataques y castigar ejemplarmente a sus autores. El jefe de la misión de verificación del acuerdo de paz con las FARC, Carlos Ruiz Maciú, condenó el ataque que se registró contra una misión de ese organismo internacional en el departamento del Guaviare, luego de que grupos armados quemaran dos vehículos marcados e identificados con los logos de la ONU. Ruiz Maciú indicó que este organismo no se dejará intimidar y que el objetivo de la misión era hacer una visita a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación del Guaviare, en el que los delegados tenían previsto una reunión con las comunidades de la zona. En medio de combates con soldados de la séptima división del ejército, murieron tres presuntos integrantes del clan del Golfo Empeque, occidente antioqueño. Uno de ellos sería un hombre a quien las autoridades señalan con el alias de Orejas, cabecilla de una estructura delincuencial y a quien se indican de acciones en contra de la fuerza pública en Ituango y Frontino, en Antioquia. En la operación militar, que se dio luego de conocerse la alerta temprana 017-2018 de la Defensoría del Pueblo, participaron el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía. Las empresas Claro y WOM anunciaron que llegaron a un acuerdo para la ampliación de la interconexión y el roaming automático nacional, espacio por donde transitan las llamadas y mensajes de texto que hacen los usuarios tras varios meses de conflicto, desde que este último operador llegó a Colombia. Desde las dos empresas, Claro y WOM, se indicó que confían en que las autoridades resuelvan pronto las demandas al respecto, además que haya una competencia correcta y bajo la regulación de las leyes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo despliegue de tropas en Europa del Este, manteniendo así la presión sobre el líder ruso Vladimir Putin en medio de la tensión generada ante la posibilidad de una invasión a Ucrania. Estas afirmaciones dan luego de que altos funcionarios del Pentágono respaldaran los esfuerzos diplomáticos. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó a los occidentales a no sembrar el pánico sobre el riesgo de una invasión rusa a su país, mientras que Putin y el presidente francés Emmanuel Macron coincidieron en la necesidad de una desescalada.